Embárcate en un safari visual con las cebras, las rayas majestuosas de la sabana africana. Desde su distintivo pelaje hasta su comportamiento social, descubre la vida vibrante y cautivadora de estos elegantes herbívoros. Hábitat. Las cebras galopan en las extensas llanuras de África, donde las amplias praderas y las manadas de pastizales les ofrecen el escenario perfecto. Su pelaje a rayas no solo es estilizado, sino también funcional, proporcionando camuflaje natural en la maleza. Reproducción. El ritual de apareamiento de las cebras involucra demostraciones de fuerza por parte de los machos. Tras una gestación de alrededor de un año, las crías nacen y se integran rápidamente a la manada, estableciendo fuertes lazos sociales. Alimentación. Como herbívoros, las cebras se alimentan principalmente de pasto. Su dentadura adaptada les permite cortar y moler la vegetación de las praderas africanas. La competencia pacífica por el alimento es un rasgo clave de su vida en manada. Patrón de rayas único. Cada cebra tiene un patrón de rayas único, similar a nuestras huellas dactilares. Fuerza en números. Las manadas de cebras a menudo se mezclan con otros herbívoros, como un nus, para aumentar la protección contra depredadores. Las cebras, con su elegante pelaje a rayas y su vida en manada, nos transportan a la maravillosa diversidad de la sabana africana. En cada pisada, estas criaturas nos recuerdan la belleza que surge de la convivencia armoniosa con la naturaleza. Si te gustó el video, no olvides suscribirte. Regálame un like para seguir haciendo contenido. Con eso apoyas al canal. Hasta pronto amigos.